El 10 de noviembre de 2019 se cumplirán dos años de que se declaró al Cantón de Osa como libre de plástico. Esta es una iniciativa que impulsa la Cámara de Comercio de ese cantón. Con esta declaratoria se busca que los empresarios de la zona se comprometan a cambiar el plástico por productos más biodegradables y desechar de mejor manera el plástico restante. Durante este tiempo se sigue hablando de este tema para motivarlos a continuar. Como parte del proceso se trabaja en el Triángulo de Desarrollo Turístico con la gente que incluye a tres distritos como Palmar, Ciudad Cortés y Sierpe. Insistiendo, haciendo conciencia en la gente, en los niños, en los empresarios de lo importante de lo que es abolir estos plásticos, que no nos dan más que problemas al ecosistema. Entonces esa es como nuestra máxima campaña estelar. Recientemente iniciamos con la que se llama Triángulo de Desarrollo Turístico con la gente y el triángulo consiste en eso, en darle un impas, una economía más bonita a la gente de distritos como Palmar, Cortés y Sierpe. Porque creemos que el desarrollo turístico no solamente se debe dar en las grandes empresas, zonas costeras, debe llegar a los pueblos porque el turismo nace a través de una historia y la historia está en los pueblos. La Cámara de Turismo de Osa trabaja en eliminar el uso de productos tales como pajillas plásticas y estereofón y a mediano plazo el uso exclusivo de productos amigables con el ambiente. Esto con miras a convertirse en la primera Cámara de Turismo Sostenible de Costa Rica en el 2020 y llegar a ser un ejemplo de comunidad para el mundo. Además se elimina el gran problema de plástico que inunda los ríos y también los mares. La gente ha reaccionado muy positivamente porque le hemos dado, gracias a ustedes los medios, le hemos dado mucha publicidad, mucho seguimiento y la gente está diciendo sí a la campaña. La gente por sí misma nos está llamando para decirnos ya hicimos el cambio, ya estamos con los plásticos eliminados, ya eso vamos a, y es lo que queremos, ser un destino. Si somos ecológicos, somos sostenibles, debemos ser libres de plástico en solo uso. El presidente de la Cámara afirma que continúan promoviéndose como un destino verde. OSA se vende ya como un destino atractivo, como un destino ecológico, como un destino sostenible y está muy bien visitado, ya está muy bien visitado a nivel general, pero seguimos luchando, seguimos luchando por un crecimiento bonito, un crecimiento personalizado en su atención y sostenible para que la gente nos siga viendo como el destino frágil, el destino verde, el destino ecológico, como una frontera de las más sostenibles del país. En OSA se tomó la decisión de eliminar todo el plástico de sus comercios, restaurantes, bares y demás lugares donde el uso del plástico era muy común.